La situación que se está atravesando, se está viviendo en nuestra provincia y en el país es complicada. Ha afectado esta crisis la vida familiar, donde la preocupación en las casas por llevar el pan a la mesa, donde antes era si le podía comprar o mejorar la vestimenta a sus hijos, hoy es como darles de comer. Eso es una situación preocupante. Se ha parado la actividad económica, se cierran comercios, mucha gente que tenía el trabajo en la construcción que está paralizada, hace perder todo lo que es el desarrollo y la generación de trabajo. Y esto nos preocupa, nos duele la realidad que vivimos hoy en nuestra provincia. Estamos convencidos que de cara a este 9 de junio, donde la realidad del gobierno nacional y del gobierno provincial tienen que cambiar para que dejen de ser la especulación financiera la preocupación del gobierno, sino que sean para quienes tienen que gobernar, que son los individuos de carne y hueso. Hay que volver al Ministerio de Bienestar Social en un trabajo conjunto entre la salud y la educación. Antes el Estado tenía fuerte presencia en el acompañamiento, en el plan de salud integral de los niños, donde el Estado estaba preocupado por su calendario de vacunación, haciendo un seguimiento del chico desde que nacía, hasta la edad escolar exigiéndole las vacunas. Y de esa manera ahí, cuando había una necesidad, el Estado, si estaban cumplidos estos requisitos, acompañaba. Hoy no tenemos la presencia en salud, no tenemos la presencia del Estado acompañando a la gente.